Gina Rivas Díaz, presidenta de agencias de viaje en Durango, les hizo un llamado a los ciudadanos a evitar comprar paquetes vacacionales a través de las redes sociales, pues estos suelen ser fraudulentos debido a que carecen de certeza. La recomendación es acudir directamente a las agencias de viajes bien establecidas. Todo este tipo de promociones que se hacen por redes sociales, de casas, de departamentos, claro, hay unos que son serios, pero en algunos muchos se ha dado que llegan y no era lo que solicitaban o ya se había rentado dos veces, tres veces en la misma casa. La verdad es que el control en eso es muy complicado, sabemos que redes sociales no dan la certeza de una reservación efectiva, entonces pues lo único es invitarlos a la gente que se acerque a las agencias de viajes, que es lo único que podemos nosotros darle certeza a una agencia de viajes establecida. La presidenta explicó que la primera alerta que deben ver los ciudadanos al momento de pretender comprar estos paquetes son los bajos precios en lugares que son ya conocidos por altos costos, así como las facilidades de pago, por lo que la recomendación es siempre revisar la legalidad de la agencia de viaje ofertante y corroborar la información con hoteles y aerolíneas. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.